Vámonos a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Ramcés Pech, doctor, analista en temas de energía del periódico El Punto Crítico, ya lo tenemos en la línea, Ramcés Pech, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, ¿dónde te agarro hoy? ¿Dónde andas? Villahermosa. Ándale, Villahermosa, Tabasco, ahí en el mero mole del PG, ¿no? En mero mole, ándale. Oye, hoy se adjudicaron, ¿qué? Tres de cinco. Tres de cinco. ¿Esto de qué habla? ¿Fue buena la licitación, la convocatoria fue buena? Porque estaba leyendo que nada más catorce participantes se esperaban cincuenta y tantos, ¿no? ¿Cincuenta y dos? No, no, eso es para la ronda de la fase tres, que están más de noventa empresas. Esa es la uno, ¿no? No, en la uno eran veintitantas, en la dos eran treinta y tantas, y ahorita en la tres son más de sesenta. Ok. ¿En esta que se adjudicó el día de hoy? Se participaron, presentaron nueve empresas, de las nueve empresas estaban entre países de Italia, Suecia, Alemania, Holanda, España, Argentina. ¿Se la llevaron los argentinos, no? ¿Y los americanos? No, no, se lo llevaron, en la primera área se la llevó una de italianos, la segunda un consorcio que fue de argentinos con Estados Unidos y mexicanos, y la cuarta área fue de la parte de México y de Estados Unidos. ¿Cómo consideras tú, Ramses, que resultó esta licitación? ¿Buena, positiva o cómo salió la cosa? Yo creo que esto fue una buena prueba porque le dio el mercado mundial, le dio el espaldarazo a la oferta que está presentando México en cuanto a las rondas que se están llevando a cabo. Oye, en el esquema pesimista se planteaba de que no iban a entrar, que inclusive probablemente se iba a tener que declarar desierta como la anterior, ¿no? Sí, pero creo que resultó beneficioso porque, si te acuerdas, la Secretaría de Ciudad de Crédito Público sacó sus percepciones entre el 30 y el 35, y las que presentaron las compañías que ganaron casi se duplicaron. Es decir, en el área 1 estuvo en 74, iba a subir ya con impuestos arriba del 80, el otro en 70 y tantos, en 70, y la última en 82. O sea, que le dejan al Estado mexicano que un 70, 82% de la utilidad. Entre 80 y 90%. Oye, pues está sensacional, ¿no? Sí, no, no, eso es... ¿Eso de qué nos estaría hablando, Ramsés? ¿De que en corto plazo se prevé una recuperación del mercado del petróleo? Sí, vamos a tener una producción incremental, como dijo el comisionado, en total de las tres áreas de 90 mil barriles, diarios que se van a tener en un corto plazo no mayor de tres años, y se espera las primeras producciones en el 2018. Sí, que obviamente no es el volumen de los millones, pero de los 93 mil, y de los 100 mil, y de los 50 mil, pues se va sumando la ronchita, ¿no? Sí, y vamos sumando que nunca hemos tenido producción incremental desde hace cinco años, que estamos manteniendo entre 2.4 y abajo a 2.2. Bueno, pues ojalá que esta sea una luz en el túnel, ¿no? Sí. Muy bien, Ramsés Pech. Te agradezco. Sí. Sí. Nada más, más rapido, como son crudos ligeros, también nos van a ayudar bastante. Claro. Estos tres campos son crudos ligeros. Sí que ya hemos comentado aquí que México le compra a Estados Unidos crudo ligero para poder vender el pesado, ¿no? Sí, exacto. Bien, pues muchísimas gracias, Ramsés Pech. Nos abres mucho los ojos en todo esto que está sucediendo. Vale, pues cada vez, escúchate. Gracias.